Esa noche me di cuenta que no valías la pena Te di lo mejor de mi, mi tiempo, mi amor y mi corazón Esa noche te vi pa' ti, mi alma se fue contigo Mi corazón quedó llorando, lo siento mi amor, yo no te olvido Aquella noche llegando donde trabajas Cansado y fastidiado, yo te fui a buscar Pero al llegar a la esquina, te encontré con él Tomada de la mano, yo te miré Esa noche me di cuenta que no valías la pena Yo te di lo mejor de mi, mi tiempo, mi amor y fue mi condena Llorando toda la noche, pensando por qué Tú me traicionaste Si de amor te llené Pero al llegar a la esquina, te encontré con él Tomada de la mano, yo te miré Esa noche me di cuenta que no valías la pena Yo te di lo mejor de mi, mi amor y fue mi condena Llorando toda la noche, me di cuenta que no valías la pena Llorando toda la noche, pensando por qué Tú me traicionaste Si de amor te llené Pero al llegar a la esquina, te encontré con él Tomada de la mano ¿Qué crees? Yo te miré ¿Qué crees? Gracias.